La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Maneja mi vida Maneja mi vida Maneja mi espacios Me llena de paz Y me salve al lugar Cuando me viene a ver Mi pareja Maneja mi vida Maneja mi vida Bendición Bendición Y abundancia Maneja mi vida Para aquí Para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios Alguien vente en el caballero de la gloria de Dios Alguien diga vente con mi alma vengo con mi espíritu a darle gloria y a gritar en la gloria de Dios Aleluya, adóna Amén 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 El descanso pará mis pies consumando mi frío desaparecerá y descansaré La gloria de Dios vendrá bendición y abundante para ti y para mí y alguien quiera venir a la gloria de Dios a la gloria de Dios el descanso para que el alma no un día desaparecerá y descansaré la gloria de Dios bendición y abundante va para mí, para mí y alguien quiera venir a la gloria de Dios para mí, para mí y alguien quiera venir a la gloria de Dios para mí y alguien quiera venir a la gloria de Dios la gloria de Dios la gloria de Dios al que quiera venir a la gloria de Dios alguien quiere venir a su gloria a la caballana alguien dice tengo que mostrarme a su gloria a su gloria de Dios Gracias.